Acabó el proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Costa Rica tuvo un realce realmente significativo que hay que reconocer que el fútbol de nuestro país, los jugadores de la selección nacional, que el cuerpo técnico de la tricolor, que la comisión técnica de la selección nacional y que en este caso también las decisiones que se llegaron a tomar en la Federación de Fútbol para alimentar toda esta posibilidad de enmendar lo que no se había hecho durante los últimos años, pues se logró. Costa Rica logró seguir con vida en esta eliminatoria. No hemos clasificado a la Copa del Mundo, no, porque precisamente el título de este comentario es No hay noviembre sin junio. No podemos pensar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, por más que hayamos disfrutado del proceso, de lo que significó el sorteo del viernes anterior, donde creo que todos sentimos de una u otra manera esa sensación de que qué lindo, qué experiencia más bonita ir a jugar contra España a una Copa del Mundo, ir a jugar contra la selección de Alemania a un Mundial e ir a jugar frente a la selección de Japón a una Copa del Mundo. Nunca hemos jugado contra España en un Mundial, nunca hemos jugado frente a la selección de Japón en un Mundial y se abre una gran posibilidad, por qué no, para pensar en que Costa Rica pueda volver a jugar contra la selección de Alemania como lo hizo allá en la Copa del Mundo del 2006, cuando dicho sea de paso Costa Rica le tocó inaugurar la Copa del Mundo de Alemania con aquel maravilloso partido que tuvo en Múnich. Pero antes de llegar ahí, antes de vivir esa fiesta, hay una estación y es una estación muy, muy seria y es una estación que yo creo que todos nosotros, todos los que estamos involucrados en el fútbol, todos, empezando por ustedes, queridos amigos, que son los aficionados, que son el alma del fútbol realmente y que eso quedó demostrado durante las últimas dos semanas. Ustedes son el alma del fútbol, ustedes son los que unen a este país, ustedes aficionados son los que realmente hacen grande a la selección de Costa Rica. No lo son los jugadores, no lo es el cuerpo técnico, no lo es la federación, mucho menos los periodistas, los comentaristas, no son ustedes los que realmente hacen grande a esta selección de Costa Rica. Y entonces, a nivel general, pues realmente comienza una etapa muy importante y es la observación, la mesura, la calma y sobre todo el respeto que se le debe tener a un rival como la selección de Nueva Zelanda. No somos menores que Nueva Zelanda, futbolísticamente hablando. O sea, Nueva Zelanda no es mejor que la selección de Costa Rica. Pero tampoco Costa Rica es tan superior a Nueva Zelanda para decir que ya estamos clasificados a la Copa del Mundo o que, como he visto y he leído y he escuchado algunos comentarios también muy ligeros, de que es que el partido del mes de junio es simplemente un trámite para la selección nacional. Ojo con eso, porque el fútbol de Costa Rica ha estado siempre rodeado de justamente ese tipo de circunstancias. Cuando más confiados nos sentimos, cuando más claros estamos en que la selección va a obtener un resultado positivo, es cuando a veces nos llevamos a esos trancasos. Y justamente cuando hay más adversidades de por medio, es cuando más bien aparece ahí otro tipo de aspectos como los que aparecieron en esta última etapa de selección nacional. La garra, la unión, el liderazgo, el coraje, muchas cosas que hicieron que la selección estuviera aquí. Entonces, aquí no estamos para asustar absolutamente a nadie. No somos menos que Nueva Zelanda. Pero creo que nosotros, a pesar de que tenemos más historia que la selección de Nueva Zelanda, que Costa Rica tiene un poco más de recorrido futbolístico a nivel internacional, sí es importante que se tome este partido con una enorme responsabilidad. Y faltan exactamente, a partir de hoy, dos meses y diez días para enfrentar ese partido contra la selección de Nueva Zelanda. Y aquí, que está don David Diage, aquí que está don Víctor El Mambo Núñez, aquí está Alan Alemán, aquí está Carlos Castro, que está nuestro invitado de esta noche, que ya lo vamos a saludar. Ellos, que estuvieron en la cancha, saben perfectamente que el fútbol es de momentos. Y el fútbol, por eso, tiene esa esencia tan especial. No es lo mismo el momento futbolístico que vivimos hoy, al que se puede vivir dentro de dos meses y medio. Hace tres meses, Costa Rica estaba casi fuera de la Copa del Mundo, y hoy estamos dentro del Mundial. O por lo menos dentro de la expectativa de poder estar en el Mundial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la selección a partir de este momento? Es una oportunidad de mejora, es crecer futbolísticamente. Es una oportunidad inmejorable para todos estos jugadores que han estado en la periferia de la selección nacional, para que se puedan ir consolidando y puedan ir manteniendo el ritmo que han tenido hasta el momento, como en nuestro campeonato nacional. Por eso no hay que minimizar el campeonato nacional, sino que el campeonato nacional hay que tratar de tirarlo para arriba y de que todos estos jugadores puedan crecer un poco más con la selección nacional. Además, hay que terminar bien el torneo. El torneo hay que terminarlo de una forma consistente y buena, y que futbolísticamente podamos ver un crecimiento de cara a esos partidos. Que incluso jugadores que no han estado, tal vez con mucha regularidad en selección nacional, puedan tener esa oportunidad de mostrarse, de tratar de ganarse un cupo para estar ahí en esa selección del técnico Luis Fernando Suárez. Y luego, lo otro es también la conciencia de parte de los federativos y de parte de los que mandan en el fútbol de nuestro país de darle el tiempo suficiente al señor Luis Fernando Suárez para tratar de trabajar de cara a ese repechaje. De antemano se dice que pareciera que la decisión que ya está casi que tomada es que el campeonato termine en la fecha 22, el día 15 de mayo, y que a partir de ahí los jugadores pasen a tiempo completo la selección, se juega el repechaje y después venimos aquí a jugar el cierre del campeonato nacional, lo cual me parece muy sabio. Me parece que es lo mejor porque el trabajo es lo que puede permitirle a Costa Rica lograr la clasificación a la Copa del Mundo. Y una última que les dejo por acá, que yo creo que si algo fue muy sensible y nos tocó fibras a todos, fue la llegada de la selección a sus dos partidos acá, contra Estados Unidos y contra Canadá. La selección sale, la selección no va a jugar acá, la selección sale directamente para Doha, para jugar ese compromiso. Pues bueno, desde ya preparar una buena despedida de la selección, una buena salida de la selección nacional, no un frío viaje del proyecto gol al aeropuerto internacional Juan Santamaría, sino tal vez hacer algo especial para que la selección pueda sentir el calor de la gente, porque prácticamente no sé cuántos serán los dichosos y los que económicamente tienen los recursos para hacer un viaje a Qatar para ir a ver un partido de esos, pero creo que en la mayoría de los casos todos nos tenemos que quedar acá observando el partido de la selección nacional y tirándole en este caso, pues obviamente, las mejores vibras a la tricolor.